Bueno, vamos a ir llegando al final de este show y vamos a hacer un tema que es de nuestro primer disco y que nos representa, que se llama Cuasi Amara exactamente. Ahí vamos. Cuasi Amara. 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 Fuimos un pueblo concreto Fuimos libres y fuimos más Nuestro imperio era la tierra Que tu escoria destruirá Encontrame en la escalera De una estación de tren Suplicando en mí miseria Dime algo que comer De una estación de tren 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 ¿Vos se amara que no pueda hablar? 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 Gracias.